Los tiburones y su conducta, no hay duda. El tren fantasma. Nadie nunca hizo jamás esto, pero es nada más que atrevimientos. Establezcan una fecha. ¡Qué vanía! ¡Qué absurdo! Establecer una fecha. ¿Quién puede establecer una fecha? Luego del Big Bang. ¿Quién la puede establecer? Insisto con los albañiles, con los instrumentistas. Este programa está dedicado a los gorros amarillos de los obreros que están edificando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!